Es suficiente, ¿no? Sé que en el coche tienes un maletín lleno de pasta Pues no, no lo tengo Sí, míralo Se es muscura, ¿sí mejor? En mi patrulla Mira, mira a tu compañera cómo me lo trae Tengo un maletín aquí lleno de Haribo ¿De qué? De chuches Haribo De dulces, ¿eh? Ah, venga, dame uno ¿Quieres una? Pues me vas a tener que saltar el rein Qué raro que un dulce me dé otro dulce Ay, no, no me digas Venga, suelto, suelto a este rein Vale, tome el maletín, yo no he hecho chistes Dame Qué bien negocia, jefa ¿Has visto? He saltado a un rein Increíble Mira, yo lo meto en este maletín, ¿vale? Bueno, espérate Voy a coger mejor una mochila que había aquí Eh, por el siguiente rehen ¿Saben lo que quiero? Tengo en mi bolsillo una navaja Me encantaría Rappar al cero a Almusa ¿Almusa? Sí Una polla, cabrón A mí no me rapa la cabeza Bueno, pues mataré a todos los rehenes Sí, claro Me va a cortar a mí el pelo este Que me llevo yo cuidando ese tiempo Venga, anda, anda Que eso crece, coño ¿Por qué me quiere cortar la cabeza? La cabeza no, compañero Bueno, tú sabrás Mataré a esta A esta persona No, hombre, a esa no A esa no Pero, compañeras ¿Por qué me miran como Como si fuese una posibilidad Que me corte el pelo? No, no, no Yo no me cortaría el pelo Venga, anda Déjame aciértelo, coño Que fa lo que usted me diga, eh Pero yo no me quiero cortar el pelo A ver, pida, pida, pida otra cosa ¿Le puedo dar una bolsa de crunches de lío? No, no A mí me gustaría Pelar al pelusa Pero, pobrecito Mira que bien le queda su pelo Se la voy a afectar en dos segundos La verdad es que bonita le queda, eh Venga, anda Vente para acá Arrodíllate Arrodíllate, arrodíllate Sí, claro Una polla Una polla Vamos a hacer una cosa Vamos a echar unos dedos Si sale par Sí Si es sin par, no No, y si es sin par Tienes que salir algo mal a ti, ¿no? Si es sin par Me quito la camiseta, ¿vale? ¿Y si es sin par Te rapas tú? A ver, pero no me vais a ver No, no Pero te tapas la cara con la bandana No, me vuelvo de espalda Y me rapo Venga Aceptas a el sol, Javi Vale, venga, venga Trato, venga Me parece bien Lanzo los dedos en el suelo Vale, pero espera Primero Par, par, ¿quién? Vale, yo par Yo par Me rapo, yo par Correcto Vale, venga, venga Adelante Me cago en los muertos Venga, cabrón Corta este pelo Venga, venga, venga No miréis No miréis, coño No miramos No, no mira No mira Yo no miro la cara Yo no miro, yo no miro Pues tiene un pelazo, pobrecito Te ha salido bien, Javi Qué suerte Qué flor en el culo tengo La verdad Ahí Madre mía Vaya peluquero Listo A ver, está como más feto de rápido Pelusa Sí, está bien No has cumplido el palabra Bien Vale Y entonces dejamos un rehén, ¿no? Correcto Otro rehén más Fuera Listo Venga, toma por culo, señorita Venga por aquí Vale, siguiente rehén Lo que quiero Es que La rubita se quita los zapatos Y el moon se los lame Pero Pero me quieres dejar en paz a mí, ¿no? Suétenme de brazos, señor atracador Vale, a ver Teme una pierna Pero te va el rollete ese de mear en la ducha Venga, venga, tío Te meo una pierna, tío ¿A mí? Venga, tío Te meo una pierna Lluvia dorada Pero ¿Pero por qué me quieres mirar en la pierna? Vente para acá Venga, tío Vuelve a la churra, marrano Qué asco ¿Cómo van las cosas, compañero? Negociéndolo Como se debe Está negociando con fetiche, señor Es que es un poco Claro La siguiente La siguiente negociación es Pero Tiraré unos dados Tiraré unos dados Si sale par Se afeita la peli blanco Si sin par, mi colega No, no, no voy a aceptar eso ¿Por qué no? Peli blanca No ¿Y la rubia? No Vale, pues con el tío Con el musa Me hago la puta Trabis me ha tocado Venga Allá va, eh Impar Te ha feito el abuelo Impar Si se ha feito el abuelo Impar me ha feito yo Venga, adelante ¡Toma! Grande, coño Arrodíllate Es mí un día graduado Abuela Afeita Me voy a sacar la maquinilla ¿Cómo cojones? Creo que tiene usted un chorro muy incontrolable ¿Cómo cojones? A ver Te lo me hago ¿Cómo quieres? ¿Quieres un triple fey Con cortecito lateral? ¿La rayita en la ceja la quieres? Sí Hazme una rayita por al lado Y en la ceja Y si me pongo un chándal de PSG Que parece que estoy en la Barcelona ¡Adiós! Me cago Me cago Madre mía No me lo puedo creer No le queda tan mal, hombre A ver, no le queda vuelta, majo Eh, compañera ¿Cómo me queda? A ver Le digo la verdad Menudo foco, tronco Estás alumbrando toda la follonia Vaya, Cardo Joder, qué puto asco doy La verdad Madre mía, cómo te brilla Joder Vale A ver Cabeza globo Para el siguiente rehén Quiero toda la comida que llevéis encima Pues estamos jodidos A ver, yo tengo Pero Deja de mearte, tío Lo estoy mirando de mi abuelo Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, sí, sí Muchísimo horno La gran pregunta es ¿Lo de la piña es verdad, musa? Compañera Lo de la Y a mí que me pregunta, no sé Tienes cara Yo no he probado Yo no he probado mi leche La verdad Voy a ir un zumo de toma de por Amazon Si quiere Si quiere me puedo probarla luego Y le digo Tiene cara de ser probador de semi No me engañas Sabe mejor el semi Si como me piña Tú sí que tiene cara de probador de semi Cabrón Y con la chorra afuera estoy un rato ahí meando Y la verdad, musa Tronco, no te pongas a la defensiva No pasa nada Escucha, si quiere Si quiere me haga una Me doy cariño a mí mismo La pongo en un pote Y cuando nos veamos te le doy la prueba Y me dice sabor, ¿vale? Otro dato perturbador ¿Sabéis que la ballena Puede sortar 1500 litros? ¿No es problema? ¿De un chorro o algo largo del día? Pero será el balleno, ¿no? ¿Qué he dicho yo? La ballena La ballena La ballena azul ¿Pero de un chorro o de varios chorros? De un chorraco ¡Bum! ¡Bum! Ya está aquí la guerra Como si fuera un tanque ¡Bum! Tremendo misilaco ¿Se me ve el chorro? Sí, sí, sí Ahora ya no Ya está Ya no, ya no Vale, pues A ver Queremos salida limpia ¿No la dais? Sí, sin problema Dile a ti Venga Voy a encargarme yo también Ayúdate, hijo Adiós, guarra Oye, una gran preguntita Ya que he sido mujer aquí ¿Por qué sois tan mala? En plan, ¿por qué tenéis los genes tan malos? ¿Pero mala de qué? No sé, sois infieles Antipáticas No tenéis empatía Jugáis con los tíos Ya lo digo Ojalá ser Ojalá ser mujeres Pero no es la razón Perdona que le diga, señor Malandro Pero mi única experiencia con hombres Ha sido muy negativa Así que Mira Seguro que ha sido culpa tuya también Pues perdona Yo soy un ser de luz Yo siempre diré Qué fácil es ser mujer Te levantas Te maquillas Coges el móvil Le hablas a siete tíos De la misma manera Te lías con tres por la tarde Te vuelves a casa Desmaquillarte Es opcional Y a dormir No es opcional Si no quieres dejar un cuadro de picas En la almohada Y aparte el malo para la piel Creo que te puede dar una infección Si no te limpia la cara Creo Claro Puede ser Tira para atrás Tira para atrás, hijo Cubrimos atrás de una Hostia No es opcional 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 ¿Qué cojones? ¡No! ¡Era imposible meterme aquí! ¡Era imposible! ¡Era imposible, cabrón! ¡No follaban por cada lado! ¡Era imposible! ¿El otro dónde está? ¡Era imposible! ¡Era imposible! ¡Era imposible! ¡Era imposible! ¡Ah, mira! Se quita así ¿Cómo sería camiseta, chavales? ¡Shit! ¡Shit! ¡Battery! ¿Esto qué polla es? Yo voy a tocar todo, ¿eh? A ver ¡Ah! Añadir contacto Agacharse ¡Ale PR! ¿Qué es ALEPR? ¡Esto se puede! ¿Joyen, chavales? ¡Mejor! ¡Era mejor! Chavales, ¿podré irme? Lo que no sé si tiene salida ¿Nena ha salido para abajo? Es que no sé si está desbloqueado Que va el ascensor que va, ¿no? Mierda, no puedo quitarme ¿Eh? Mierda, no puedo quitarme Hola, gente ¿Qué cojo está haciendo? He venido aquí al médico A ver si me pueden atender Tengo un dolor estomacal Muy fuerte Bueno, ¿qué quieres decir con él? Yo voy a buscar al otro Agente, ¿podría llamar a un MS? Sí, ven conmigo Vengan conmigo a la sala de No puedo ir buscando A poder moverme He llegado a mi coche Y no sé ni cómo he llegado Está calvo, ¿eh? Y se encuentra mal Y se que mete un MS Está calvo ¿Puedo venir aquí? Sí, yo no soy MS No, hombre, yo lo digo porque Como está calvo Igual que el tipo ese Y hemos perdido a un tipo calvo Pues por eso ¿Pero qué coño estáis diciendo? Hemos perdido a un señor calvo Eso que tendrá que ver Porque usted es de esa calva Por cierto Dime Su cara me suena un poco, ¿eh? Ya Isidoro, ¿no? El que trabajaba en la poli Sí, ¿eh? Pues sí Se ha acabado aquí En el hospital No puedo más Vaya Esto desde que me echaron Todo se ha ido Mi vida se ha desmoronado Ay, pero Vaya al baño o algo Eh, nada Todo limpio No hay nada Habitación ni nada, ¿vale? Vale Pues nada, caballero Que se mejore de verdad, ¿eh? Gracias Venga, venga Me esperaré aquí sentado A que venga alguien Eh, sí Pues nada, señor Que Ya hablamos Venga, gracias Seguramente saqué Todo el dinero, ¿no? Y la pistola, ¿no? Y la pistola, ¿no? ¿Sí? Bueno, Y la pistola, ¿no? Gracias.